Un pequeño ejemplo del absurdo de la contrarrevolución en las redes sociales. Primero vamos a recomendar un vídeo, una canción de Buena Fe con Daniel Devita, este gran compositor, rapero argentino. Es una coproducción que han hecho, argentino-cubana. Y Carlos González Penalba, nuestro gran compañero ubicado en Jejón, dice Los compañeros de Daniel Devita e Israel Rojas de Buena Fe presentan la casta, una canción al hilo del ascenso populista de Javier Milei en Argentina sobre el capital y el anarco-sindicalismo, anarco-capitalismo en las nuevas derechas. Es el emporio del odio. Bueno, esta es una pequeña introducción para hablar de Israel Rojas, este cantante de Buena Fe que ha sido objeto de un linchamiento mediático en redes sociales durante los últimos años y, bueno, al que le enviamos un afectuoso abrazo. Bueno, pues Israel Rojas nos cuenta una anécdota de redes sociales protagonizada por Lucio Enríquez Nodarse. Este personaje del que hemos hablado, compañero de Habana de la Torre, uno de los... Ellos dos fueron al juicio contra nosotros, ahí a armar un pequeño show, un contrarrevolucionario integral de ultraderecha que publica en Facebook una fotografía de Israel Rojas, fíjate, como si fuera... No sé, como si fuera un pecado. Montado en un taxi, en una gacela, en un taxi, vamos a decir, comunitario, cooperativo, con otras personas, con una persona, con una madre que lleva a una niña en brazos, con una abuela... Bueno, pues una fotografía de pueblo, ¿no? Montando en un transporte. Y ahí estaba Israel Rojas. Y dice Lucio Enríquez, israelito de mala fe bajando al nivel del pueblo de a pie, ostinado en su gacela. No levantarás cabeza desde que tus lacayos nos agredieron en Madrid. Porque este individuo trató de boicotear el concierto de Buena Fe el año pasado en Madrid y alguien lo sacó de la sala. Pasando un cubo rojo para la propina no te da ni para los pasajes. Y en el teatro del sindicato Comisiones Obreras son todos unos muertos de hambre los que van a verte. Porque Buena Fe, el día 25, actúa en el auditorio Marcelino Camacho en Madrid. Y aquello se va a poner hasta arriba. Bueno, pues Israel Rojas le dice... Claro, se queda estupefacto con esto, ¿no? Fíjate la mentalidad, fíjate la mentalidad. El nivel es... Vamos. Dice, ¿y no era que soy un enchufado del gobierno y me vendí por prebendas? ¿Y acaso montar en un transporte público es bochornoso? ¿Tocar en el teatro de Comisiones Obreras es para muertos de hambre? ¿De verdad cree este energúmeno que está recogiendo alguna infelicidad mía fruto de su acción estéril? En risas, porque es lo primero que te sale, reírte, ¿no? Derrota tras derrota, ignorancia tras ignorancia, anotándose puntos del aire, imaginando logros en la desgracia ajena. Sigan así, que van por el camino correcto. Muchas gracias, Israel, por este comentario. Sí, no, excelente. Bueno, ahí está expresado este individuo, esta garrapata, pudiéramos decir, al nivel de la garrapata está. La garrapata ha expresado, ha tenido una expresión que era propia de la sociedad burguesa, del primero de enero de 59, donde se mofaban y se burlaban incluso gente que estaba en una posición económica superior de los muertos de hambre. Es decir, es un muerto de hambre, con un desprecio hacia otros, semejante hacia otro ser humano. Es un, sin tener en cuenta las terribles desigualdades económicas y sociales de esa Cuba antes del primero de enero de 59. El hambre, espantosa hambre que había en esa Cuba antes del primero de enero de 1959. Entonces, ese es un tipo de expresión que es la mentalidad que tiene y está expresando lo que es. Por eso es que defendemos la revolución y somos parte de ella. Por eso es que no podrán jamás derrotarla porque significa justicia social, significa independencia, significa soberanía, significa dignidad. Es que es lo que no entienden esta gente, esta gentusa. Y entonces hablan de un muerto de hambre, un transporte público. ¿Qué tiene que haber que haber un transporte público? En todo caso, es demostración de que no es un... Claro, que está pegado, que es del pueblo, está pegado al pueblo. O sea, que tiene que haber un Mercedes-Benz. No, entonces, si fuera un Mercedes-Benz, entonces diría, ves, es un privilegiado. La cosa es tratar de destruir la reputación de un artista que sencillamente no se ha plegado a su discurso y a su narrativa, como si otros, como gente gentuza de zona y todos estos elementos que hoy viven en Miami. Yo, tú, el romero, no podemos dejar de mencionar. Lo, yo, lo, 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 lo,.